Rory, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando la Super Scope ¿La qué? La... La bazooka del Super Nintendo Ah, tu cacharro ese No es un cacharro, es una tesorica Es un cacharro Mira, aquí está ¿Ve? Ya está que se deshace No es ningún cacharro, Flavio Es uno de los accesorios más clásicos que hubo para el Super Nintendo Cuando el Super Nintendo estaba en su época ¿Verdad? Pues sí, pero ve nada más Que hasta ya está caja ¿Está fea? Ay Es por los años Ay, pues sí, pero ya es como para tirarse a la basura Ve nada más Ah, no, hombre Pero le faltan muchos años de colección a este accesorio Además, ve, no trae la cajita de arriba Ni sus manuales, ni nada ya El accesorio aguanta, ¿no? Aguanta para el boque Bueno Pero recuerdas que hace muchos... Algunos años grabamos cuando recién compramos este accesorio Creo que sí Creo que de hecho lo tenemos por ahí guardado Sí, de hecho lo tenemos en un VHS, ¿verdad? Sí, a ver, vamos viendo a ver dónde está Vamos buscándola, ¿no? Y lo mostramos, ¿no? Ok Ya lo encontré Lo voy a poner, ¿va? Uh-huh Bien, ya tenemos nuestro nuevo accesorio del Super Nintendo Que es la Super Scope 6 Uh-huh Conocida mejormente como la... La bazooka del Super Nintendo, ¿no? Sí Entonces vamos a empezar a abrir este nuevo paquete Que nos acaba de llegar Prácticamente está... Nuevo, ¿verdad? Sí, yo, yo ¿Tú quieres empezar a abrirlo? Sí Está prácticamente nueva, ¿verdad? Sí Sí, y en grande ¿Quién es? Ay, ayúdame Ajá Bien Vamos viendo la caja La Super Scope que es Es una... Físicamente es como una... Una gran pistolota En forma de bazooka La portada de esta caja Contiene a lo que es un niño jugando Simula lo que viene siendo una bazooka real Contenía O más bien contiene Un cartucho que tiene Seis juegos en uno Que también precisamente se llama Super Scope 6 Por el otro lado El mismo niño Por el otro lado está el mismo niño Jugando en un ángulo diferente Y vienen unas ilustraciones Sobre Los juegos Que contiene dicho cartucho Que son seis en uno Veamos Yeah Y con su cartón Su cartoncito Protector Exactamente Viene con... Con sus dos manuales, ¿no? De la bazooka ¿El manual de la bazooka? Y el del juego El de la bazooka Pues contiene Modo de empleo, ¿no? ¿Cómo debes de usarla? Y el otro Es precisamente El manual Pero del juego Viene a colores Sí Y vienen Instructivos en español Instructivos en español Que parecen fotocopias Sí Super Nintendo Y Super Scope Y ahora El juego que mencionabas Exactamente De los seis juegos en uno Que precisamente también se llama Super Scope 6 ¿Verdad? Sí La enorme bazooka La bazooka El Super Scope Y su mira La bazooka del Super Nintendo Requería de un accesorio especial Que es la mira En esta parte de aquí Es donde vas a descansar tu ojo Y esta es la parte Donde realmente vas a apuntar Tiene estas partes A ambos lados de la bazooka Para que la pongas Para que la acomodes a tu gusto En este caso Vamos a ponerla Del lado derecho ¿No? Para eso tiene un tipo Muescas Que corresponden A cada lado de la mira Y ya queda La mira lista En este caso Del lado derecho Este es el contenido total De nuestra bazooka Muy bien Pues vamos a calar Que tipo de juegos Eran Sí, vamos a jugar Que tipo de juegos Eran Los de este cartucho ¿No? Ok A la vez Y como funciona esto Funciona plenamente Hay que comprarle Baterías a esta bazooka Por la parte de atrás Ah, ya la encontré No tenemos baterías ¿Verdad? No Pues Básate por unas ¿No? A la tienda ¿No? Uy, flojo Ven, espérame Ok Y te espero ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues como no vamos a ir a la tienda Vamos a sacarle las pilas ¡Ay! ¡Estás un triple A! ¡No te sirve! Vamos a buscar otra cosa ¡Cártale! ¡A ver si a jugar! Listo, ¿verdad? Entonces, pilas listas ¡Mira, lista! Y ahora se va de jugar, ¿verdad? Este es el sensor infrarrojo que va conectado al Super Nintendo Este capta las señales de la bazooka y las transmite hacia el Super Nintendo Según el manual Tiene que ir conectado en el puerto número 2 del Super Nintendo Entonces lo conectamos en el puerto número 2 y ya quedará listo Lo que faltaría será poner este ya sea a un lado, abajo o encima de tu televisor Ya Aquí mero Junto a la cajita digital Ja 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 No pregunten de qué es ¿Verdad? ¿Listo? Esto es físicamente la Super Scope Es de un tamaño más o menos de unos 80 centímetros ¿Verdad? Es... Pues... pesadita, ¿verdad? No es ligerita ¿Verdad? Esta parte de aquí es para que la bazooka descanse en tu hombro se la vas a poner de esta manera Tu mano izquierda tiene que ir en este pequeño... mango donde hay un pequeño botón ¿Lo ven? La funcionalidad de este botón varía dependiendo del juego Por la parte de arriba es donde realmente vienen los botones de acciones Viene... El botón de Power Tiene tres estados Apagado Encendido Y Turbo Esta última opción es dependiente de cada juego Tiene la opción de Pausa Prendeciendo como el Start si quieren llamarlo así Y el botón de Fire El botón de Fuego Este es el que vas a tener que utilizar en todos los juegos Bueno, vamos iniciando a esto Vamos a calar el primer juego de... Que ya trae la bazooka integrada Que es... El Super Scope 6 Se supone que trae 6 juegos en uno Entonces vamos a calarlo, ¿no? Entonces vamos a calarlo, ¿no? Bien, estamos jugando otro modo de... Este cartucho que es Lasting En modo C Que es... Prácticamente... Pegar al topo Ajá ¿Verdad? Que salen... Es una especie de... De topos alienígena Que tienes que pegarlos con la bazooka ¡Maldición! ¡Maldición! Bien, ahora sí vamos a calar el que es... ¿Blastrit? ¿A qué te suena, Glo? Tetris No vamos a... A Tetris, ¿eh? Pues vamos a ver, ¿no? Oye, la música se parece Sí, de hecho Mira, son las figuras de Tetris Pero aquí tienes que destruirlas Pero Yoshi ¿Quieres jugar Yoshi? Sí, este Muy bien, pues precisamente Uno de los juegos de la bazooka Incluía a uno de los personajes más memorables de Nintendo, ¿qué es? ¿En un juego llamado? Yoshi Safari Vamos... Yoshi Bien, como pueden ver Tu no controlas a Yoshi en sí Controlas a Mario encima de Yoshi y tienes que defenderlo ¿Cómo lo defines utilizando la bazooka? ¿Apretende? Me enoja Exactamente Bueno, esos eran buenos asesores que sacaban por las cruzadas caseras, ¿no crees, Glo? Sí, así es Eran vistosos, grandes, llamativos, ¿verdad? Y grandes consumidores de pilas, ¿no crees? Así es, yo por eso prefiero matar patos ¿Matar patices todavía, eh? Sí Sí, o sea, lo clásico nunca va a pasar de moda, ¿no crees? No, además este no equipa baterías Exactamente Y más portátil, ¿no? La mitad de este Exactamente Así que si tienen la oportunidad de obtener este accesorio, pues no duden en hacerlo, es una gran pieza de colección Y bueno, esperamos que este video haya sido de su agrado Síguenos viendo en nuestro canal de YouTube de Gamers GDL Exactamente Y... Pues síguenos en nuestro... En nuestro Facebook, que al rato lo vamos a poner en la... Parte de abajo En la parte de abajo en la descripción vamos a poner los links, también en nuestro Twitter Y bueno, pues pásensela bien, ¿verdad? Nos vemos luego ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.